1 Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra sintonía, a toda la gente que sintoniza de Espavila TV y también Reflexiones Ancubitana que prácticamente ya llevamos bastante tiempo haciendo este programa, nos costó al principio empezar pero ya poco a poco vamos tomando más fuerza, vamos haciendo más fuertes los cimientos de este programa, así que un saludo grande a toda la comuna de Ancud, desde Ancud estamos transmitiendo para todo Chiloé, para todo Chile y para todo el mundo, así que nada un saludo grande para toda esa gente, está bien que está en su casa, que está sufriendo la pandemia que nos deja, se sigue levantando las barreras en Chiloé y tenemos nuestros vecinos de la capital regional como es Puerto Montt con una cantidad de infectados terribles, bueno ahí vamos a ir desglosando esa información, también vamos a hablar un poco del 10% verdad de que ya es una realidad para mucha gente que está esperando sacar esos recursos y tener un mejor vivir el día a día, porque si o no es bastante complicado lo que ha pasado en Chile verdad y también para destruir este sistema que sin duda no es ganancia para los trabajadores, bueno eso ahí lo vamos a ir cruzando con Vladimir verdad acá y hay muchos temas también el cambio de gabinete, el del presidente como le afectó este 10% que sin duda debilitó el gabinete y ahora está con dos tipos más políticos que tengan una mayor capacidad de conversación tanto con la oposición, con el partido comunista y los otros partidos que son de lo que es el núcleo del país. Así que ahí vamos a ir hablando de todo un poquito chiquillos, un abrazo enorme, empezar agradeciendo y felicitando en la mañana había los chiquillos, 8 o 10 chiquillos entre hombres y mujeres, limpiando las veredas, limpiando las fachadas de la entrada de las casas de la gente, lo que es el área verde verdad, es lo que se siembra, lo que pasa con el pastito ahí en las veredas y que ellos están muy contentos, felices, así que nada, eso enorgullece a las personas, enalteza a esta gente que sin duda son en primera línea como tenemos los profesionales de la salud, ellos también son primera línea para mantener el orden, el aseo que tiene que tener cada comuna como es Sancuna y todas las comunas de nuestro país. ¿Vimos? Bueno, primero voy a presentar a Vladimir. Buenas tardes, Vladdy. Buenas tardes. Un costazo tenerlo nuevamente para acá. Igualmente para mí, buenas tardes a todos que nos están viendo, un caluroso abrazo y saludo, agradecido de que nos sigan, nos comenten y también motivado por esta instancia de conversación que generalmente yo considero que podría ser más participativa y que esa interacción se puede ir dando tanto en los mensajes que ustedes nos hacen llegar como también en los escritos personales o situaciones que uno pudiera manifestar en este espacio. Motivado y démosle la conversación, creo que está interesante no solo la semana política como mencionaba Marco, sino que todo lo que nos ha ido ocurriendo respecto de qué significa estar en esta nueva realidad, ya como asumir la propia... Paso a paso, el paso a paso. Las propuestas que se han dado de parte del gobierno y cómo también de manera, por decirlo así, de manera local se están estableciendo estas formas o estas conductas de comportamiento de la población. Creo yo que, como mencionaba Marco, hay una patita puesta en los proyectos que han sido presentados tanto por el Ejecutivo como por la bancada de parlamentarios, digamos, no oficialistas, que han llevado a que se mueva el escenario político, que se mueva el escenario de reactivación económica, que se mueva el escenario en torno a una discusión quizás que planteaba una manera de salir de la crisis o una manera de ayudar a la clase media que se había visto, como lo habíamos mencionado en otros programas también, en medio de estas situaciones de ayuda a personas que tienen una situación reconocida previamente a la crisis, es decir, que su ficha de protección social o su registro social de hogares existía y ayudas y bonos de emergencia directamente a ellos. Y con el pasar del tiempo, como hay una clase que se ve afectada porque su sueldo bajó, su trabajo desapareció o su fuente de ingresos sufrió cambios producto de la emergencia y de la pandemia. Entonces, creo yo que eso ha movilizado bastante la agenda, ha movilizado bastante a la población en torno a discutir si es el 10% y, como lo vimos también acá, la solución que entrega el Estado. Porque es deshacerse, digamos, de la responsabilidad y responsabilizar a las personas que han juntado, acumulado durante un periodo determinado de su trabajo, su dinero. Ese es el primer punto acá. Acá no hay una lógica de que hoy vienen a salvarnos con este 10% o nos van a entregar algo que no nos... No. Ese 10% que existe no para todas las personas, ojo ahí, solo para las personas que han cotizado en el sistema de aseguradoras de fondos de pensiones. Las AFP, que fueron, como hemos ya latamente conversado, creadas en un periodo determinado de la historia de nuestro país, para el enriquecimiento de unos pocos y que ese negocio ha quedado hoy día desenmascarado producto de que la población que en los 80 comenzó a cotizar se está jubilando y comenzó a jubilarse en el año 2015, 2016. Y hemos visto que las promesas de ese fondo de pensiones no son tales. No existe esa cantidad de dinero. Y ahora, con esta crisis y con este evento, se ha visto potenciado el... No solo desde el punto de vista del movimiento NoMás AFP, sino de todos quienes cuestionan este sistema de cotizaciones, en donde se dice existe un ahorro individual por persona. ¿Sí? De hecho, es muy chistoso esto porque la forma en que José Piñera instauró el modelo de la AFP en el año 81, decía, ahora usted pasa de floretario a propietario. Porque iba a ser propietario de su cuenta, de fondos para su vejez. Un engaño, a todas luces, que ha tenido hoy día, ¿no es cierto?, con las cifras que tenemos de pensionados, cuando personas que han trabajado durante toda su vida, llegan el momento de jubilarse y tienen 150 mil pesos, 130 mil pesos, y el Estado tiene que venir a aportar un pilar solidario para poder hacer una pensión un poco más digna, entre comillas. Entonces, en ese es el contexto un poco de qué estamos hablando con los fondos del 10%, creo que hay que dejarlo muy claro. Esa plata es plata de las personas, de cada una de las personas que ha ido directamente a parar a su fondo de cotización. Y esos fondos de cotizaciones se comercian y se trabajan y se establecen en el mercado bursátil, es decir, con acciones en la bolsa. Y esas acciones pueden tener incrementos o pueden tener caídas o pérdidas. Sin ir más lejos, lo mencionábamos la vez pasada. Entre octubre y marzo, octubre del año 2019 y marzo del año 2020, las caídas de los fondos de pensiones tenían alrededor del 8% en promedio. Hubo personas que de su cuenta individual perdieron 400 mil pesos. Y resulta que la AFP durante todo este periodo de votación le enviaban correos a las personas diciéndole que si retiran este 10%, sus pensiones se van a ver mermadas porque la cantidad que usted saca no es la misma que después va a generar ganancias. Pero resulta que cuando se perdió esa cantidad de dinero, nadie puso un paralelo en la AFP. No te decían oye, mira, estás perdiendo tanta plata. La superintendencia ni nada. Nada. Entonces yo creo que hoy día se ha corrido un poco el cerco, que es un poco lo que estaba planteando la bancada del Frente Amplio, diciendo que su apuesta es por terminar con este sistema de cotizaciones, pero que es un paso. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en términos estrictos, lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados y luego aprobada por la Cámara de Senadores y luego de vuelta a la Cámara de Diputados, es hacer una reforma constitucional para lo que se requieren los dos tercios. Y eso antes de octubre y con posterior a octubre hasta ahora, se consideraba que era imposible porque resquebrajaba los cimientos de esta constitución y que estaban muy establecidos y resguardados para que eso no se cambiara. ¿Qué pasó? Y ahí es donde viene el segundo punto que en este marco. Hubo una cantidad de parlamentarios que se suponía que tenían que votar en condescendencia o en relación a lo que el Ejecutivo estaba planteando. Existió en un momento esta lógica de Briones por un lado y el proyecto presentado por Moulet, Salaket, entre otros, para el retiro del 10%. Entonces, Briones contaba con el apoyo de UDI, Evopoli, RN y la oposición estaba enmarcada en este proyecto del retiro. ¿Qué pasó en ese momento? Aparecieron los díscolos, aparecieron personas, yo los voy a llamar así en términos simples, populistas, que quisieron por una vez en todo este periodo estar del lado de la gente. Estar del lado de las personas que ven en esa posibilidad del retiro de los fondos de pensiones quizás una luz de lo único que se puede rescatar de este sistema, hasta antes de reformarlo. Yo creo que hay que estar planteándose también esa discusión. Como decíamos la otra vez, el pan para hoy o hambre para mañana es un dicho que le sirve a quienes acumulan y quienes tienen recursos. El hambre o la necesidad ha estado instalada durante mucho tiempo. Entonces, es una necesidad constante. No es que con esta cantidad de dinero los problemas se van a solucionar o que la gente está retirando el 10%. Imagínense que hay algunos que tienen una cantidad determinada de dinero que pudiera ser, y de hecho se tasó, se fijó el máximo que es del 4,3 millones, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las personas va a poder retirar ese porcentaje para solventar gastos que ya fueron realizados. Es decir, durante estos tres o cuatro meses que hemos estado en este estado de excepción constitucional, han tenido gastos que van a ser cubiertos por este 10%. La gran mayoría no va a poder, por ejemplo, invertir en algo para poder generar ganancias para así tener un mejor pasado. Eso sería lo correcto. Idealmente, si usted que está viendo acá y que puede guardar ese dinero o invertirlo, es decir, no tener inmediatamente que utilizarlo para que exista ganancias. Tiene un año para sacarlo. 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 De el 31 hasta el 2021, 31 al 2020. Eso es importante. Tiene un año. Además, creo yo que, Marco, nosotros somos responsables de, al estar en este momento estableciendo esta comunicación con quienes nos ven y con quienes se recluca este mensaje, de llamar a la tranquilidad respecto del apuro que pueda existir. Porque, por ejemplo, veamos el nivel que existía en nuestro país de educación respecto de las pensiones. Hay personas que no saben en qué administradora de fondos de pensiones está, en qué AFP está, ¿verdad? Ni siquiera sabe la sigla AFP, administradora de fondos de pensiones, no sabe en qué está. Con su RUT usted puede buscar en la superintendencia en qué AFP está. Acto seguido, no se desespere por querer ver cuánto dinero tiene en esa AFP o cuánto es lo que usted ha acumulado, porque en ese momento le van a pedir una clave de acceso web. Esa clave de acceso web, hoy día, como todas las personas quieren saber, está colapsado del sistema. Lo único que hacen esas AFP es gastar dinero en tener oficinas con gente que atiende y secretarias que papeleo y papeleo. Hoy día, por la contingencia, no están abiertas o en su gran mayoría está disminuida la atención. Esto es personal. Por lo tanto, y este es el mensaje quizás más importante, para usted hacer retiro de ese 10%, no va a ser necesario que tenga una clave web de la AFP. No va a ser necesario que usted tenga una cuenta, que usted conozca a su ejecutivo, que lo llame un gerente, que le manden mensajes, nada de eso. Cuando esté el trámite listo para ser realizado, va a aparecer en la página de la AFP determinada un banner, es decir, un espacio en donde usted va a cliquear y con su cédula de identidad, con el número de serie, va a poder hacer el retiro. Ojo, que también va a poder ver cuál es la cantidad de dinero que tiene y cuánto es lo que usted puede retirar. Hay cuadros explicativos de cuánto es la cantidad que usted puede hacer. En resumen es, si usted tiene menos de un millón de pesos en el fondo, puede retirar todo eso. Si usted tiene más de un millón, el máximo que va a poder retirar va a ser un millón de pesos. Si usted tiene más de 43 millones de pesos, es decir, 60, 70, 80 millones en su fondo, que son pocos, claro, el máximo que va a poder retirar es 4 millones 300. Entonces, primero creo yo que... En dos cuotas. En dos cuotas, sí, ese es el tema. En dos cuotas. La primera que va a ser entregada 10 días después que usted lo solicita y la segunda 30 días después del pago. Así es. Sí, como dice el aire, es triste, o sea, si uno va y piensa, este sistema penca, este sistema que en su momento fue una magia, fue un iluminado, ¿verdad? Para cambiar la forma de esto, pero si veamos el día a día, este sistema está obsoleto en todo el mundo. Este sistema fue para beneficiar a los mismos de siempre, como hablamos en el segundo programa, en el programa anterior, que hicimos un desplazo completo sobre quién son las platas que llega de todos los trabajadores, cómo se invierte, cómo se hace ganar más plata con la plata de los trabajadores. Hacemos un juego de fichas acá en la mesa y nos damos cuenta de cómo funcionaba el tema, que cuando un tipo o una persona que está hablando yo de las áreas verdes, que puede trabajar 40 años en las áreas verdes, de un saludo grande para todos los chiquillos, ellos, y cotizan el 10% de la AFP, pero ¿qué pasa? Llega un momento que ellos van a necesitar un préstamo y esa plata es su misma plata que está en un banco que está prácticamente asociado con todas las platas que tú tienes. Absolutamente. Y con negocios gigantes y todo eso, entonces tú pides, no sé, llega un momento que pides un préstamo, el banco te presta plata, pero encima te cobre interés con tu misma plata. El tema es complejo, lo que dice Llega también es importante, que la gente piensa que mañana, o pasado mañana jueves, ya va a perder, sacar su plata. No es así. Tiene que primero ingresar. Esperar el trámite. Esperar el trámite, es decir, que dura dos días y en los 10 días primero vaya a ver la cantidad de plata que tiene y cuánto puede sacar. Y eso, como dice Llega, en la primera instancia, si en menos de un millón de pesos, 800, 900 lucas que puedes tener en tu pensión, que hay un montón de gente. Sí, hay gente que alguna vez tuvo un contrato y después no trabajó de manera oficial con un contrato y su empleador, ojo ahí, ojo ahí. Nosotros tenemos un gran tema en el ámbito local. Todos los profesores de la corporación se les adeuda sus cotizaciones, por lo tanto esos profesores van a tener claramente un desmedro en la cantidad total. Es decir, me imagino, ojalá no sea ese el caso, de que haya profesores que no tengan nada de sus cotizaciones, porque hay gente que trabajaba en otra instancia antes, pero que es un caso que no alteraría la posibilidad de retirar sus fondos. Pero claramente es un repaso por lo que adeuda esta corporación de educación en el caso del municipio de Ancud. No es la única en el país, lo sabemos, pero es un caso del cual hay que hacer seguimiento y del cual hay que seguir presionando, porque no puede ser esa situación. Es triste, Ladi, porque lo que tú dices, la verdad, nosotros hemos tenido años y años acá en la comuna de Ancud, el tema de la previsión de los profesores no han podido sacar algún crédito en los bancos porque están bloqueados. Y muchas veces los profesores sacan un crédito para poderle dar estudios universitarios a sus hijos. Ha sido un tema grande con todas las administraciones que tenían en CUR. Un tema muy complejo. Pero si vamos a ir al fin, y vamos a ir y vemos que las pensiones llegan a la EPP, hay un ente que puede intervenir a la EPP y se llama la superintendencia. Y nunca ha funcionado la superintendencia en estos problemas puntuales. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros como simples comunicadores sociales? ¿Están todos coluidos? Porque esto al final es lo que pasó ahora, que estamos destruyendo este sistema, y es porque ya el vaso ya no le entra más agua. Porque este tema, los políticos, lo vemos lo mismo, los políticos, este tema tiene que haber sido solucionado años atrás. No esperar el detalle social ni nada. Arreglar las pensiones, pero no hay interesores en las pensiones. Vemos hablar con una profesora que tuvo 40 años de servicio en el sector rural, y su versión son 200 lucas. Y esa es una realidad como muchos profesores más. Entonces, es ahí el problema. Y volvemos a lo mismo, o sea, este tema tiene que haber sido solucionado muchos años. A todos los políticos que han salido de esto, por años y por años, no les ha interesado nunca nada. ¿Por qué? Según mi apreciación, porque cuando tuvo lo que dice Blay, las cotizaciones que van a la EPP, y estas platas se dividen en grandes grupos, que hablamos de los lux, y hablamos de todas las grandes figuras que tiene este país, que son los 10 ricos del país, tanto en el mar como también en los negocios en la tierra de Chile, ellos son los que pagan las campañas políticas a estos políticos. O sea, no les interesa. Puede ser la campaña o puede ser que hace después. En el caso del actual gabinete, hay dos personas del actual gabinete que eran directores de una AFP. En el caso del ministro de Energía, él era miembro del directorio de la AFP Capital. Entonces, Jimena Rincón, sin ir más lejos, también fue consejera. O Pardo Puccio. O sea, no estoy diciendo que sea cargar la mata hacia un lado, ¿no? Es transversal. Acá el sistema de AFP fue una vaca que engordó a orillas de los trabajadores, es decir, a costa de los trabajadores, para administrar esos fondos. Sin ir más lejos, el 5% de los dineros totales de la AFP están invertidos en el país. El 95% de esos fondos están en el extranjero, están en empresas transnacionales, no están en el país. Entonces, acá hay un elemento que cruza, digamos, esta relación. La discusión, el 10%, la discusión del 10%, el escozor que generó, tanto en el ámbito político parlamentario, del oficialismo, y en el gobierno propiamente tal, no tiene que ver con esa cantidad de dinero que usted, que yo, que nosotros podamos sacar de nuestros recursos. No es que el sistema se va a venir abajo, no es que va a haber un descalabro en la economía. De hecho, la Cepal elaboró un informe en donde manifestaba que quizás la salida al momento económico que estamos viviendo sea el retiro de este 10%, porque usted, al momento de ponerlo en circulación nuevamente, al momento de comprar, va a generar que la alta fiscal es un mayor retorno, el del 19% del IVA. Es verdad, se toma un año fiscal. Pero hay otro elemento, otro tipo de compra, otro tipo de habilitación de la economía. Es decir, personas que no tenían dinero, ahora van a tener, y van a insertarlo en el circuito económico. Entonces, eso de que el 10% iba a descalabrar este sistema, o que, por ejemplo, su pensión iba a bajar, era una campaña del terror, pero de la que hemos estado acostumbrados en la derecha en este país desde siempre. ¿Cuál es el problema de la discusión del 10%? Que va a tocar un pilar de esta constitución del 80, de esta constitución hecha en dictadura y mantenida por todos los gobiernos después de la democracia, que es el pilar del aporte solidario a la jubilación. Esa discusión es la que se abre ahora. ¿Por qué tiene que ser el trabajador quien se haga cargo por sí mismo de su jubilación? Y aquí puede haber alguien que diga, oye, pero si yo soy del que trabajo, yo tengo que aguantar mi dinero. Pasa que no es así. Pasa que a usted le obligan, por ley, a tener ese 10% retenido. Y luego, por ley, está regulado el porcentaje que le cobra su administrador de fondos de pensiones. ¿Qué negocio más estupendo para que él lo administre? Se dan cuenta que si hacemos un listado de la cantidad de AFP que existían del año 81 hasta el día de hoy, se ha ido reduciendo a cantidad de holding. Porque antes podía, en el sueño de José Piñera, usted mismo ser un administrador de fondos de pensiones y tener una cantidad de personas que le entregue su porcentaje y usted hacer una inversión. ¿Sí? Y sin plata. Y sin plata, porque usted solo tiene que ir a la administración. Claro. Entonces, lo que hoy día está en cuestionamiento, que es cómo la jubilación de nuestros trabajadores de este país se ve solo en el mercado bursal. Es decir, si hay suerte, gana la AFP. Si hay mala suerte, pierde usted. Entonces, hay que ver que en este proyecto no se votó o no se aprobó el pilar solidario que se establecía como parte del alineamiento. Pero yo creo que, y soy positivo en torno a esta discusión que se viene, que es que toda la gente hoy día sabe de qué estamos hablando, por lo menos cuando estamos hablando de la AFP. O sea, quien dice, oye, ¿qué es la AFP? Ladrones, listo. Con eso yo ya estoy pagado que hemos avanzado en algo. Porque de verdad, no existe acá en Chile un modelo de seguridad social. No está asegurado. Usted como trabajador tiene un accidente, le pasa algo, queda inválido, etcétera, producto de sus labores. No hay una cobertura apropiada para lo que se realiza en este país. Yo creo que esa es una discusión a la que hay que entrar, Marcos, porque tiene que ver no solo con la gente que está de manera oficialmente contratada. ¿Qué pasa con todas las personas que trabajan de manera irregular bajo esta legislación? ¿En qué alero están? ¿En qué alero están? ¿Quién protege a esas personas? Creo que ahí hay una gran... Es un tema grueso porque también el tema del terror, el tema de la mentira, el tema de la comunicación, tanto diario, tanto de los diarios. Estamos hablando del mismo personaje que es el dueño del banco y también de la gente de sangre. Claro, que está en el servicio de... Un dueño es dueño del Canal 13 y al mismo tiempo es del diario La Tercera. O sea, ¿qué tipo de información tú puedes llevarle a la gente? Ninguna. Real. Lo segundo, como dices tú, había un tema del terror que se sacaba el 10% y afectar más adelante tu pensión en 10 años más, pero hoy en 10 años más. El ámbito lo tenía hoy día. En 10 años más y decían los economistas puede bajar entre 10 lucas a 5.000. Sí. O sea, hay una mención importante como dice Marco a... O sea, en 10 años más viejos, si yo he trabajado a 40, me estáis dando 180.000, está hablando de una profesora. Imagínate un tipo empleado como nosotros, como cualquier tipo normal... O que tiene lagunas previsionales. Y tiene lagunas previsionales que saca subvenciones de 105 lucas, 114 o 140. Claro. Entonces, en 10 años más, ya tiene 150. ¿Cierto? Sí. Pero si saca el 10%, tendrá que dar 100 cuentas. O sea, es prácticamente lo mismo. Es una mentira gigante. ¿Qué más veo yo con este tema del 10%? Que la gente le creyó... A la final ellos dicen en su casa, con la vieja, como se dice, con la señora, y la familia dice vieja, vamos a sacar el 10% no más. Porque al final es mi plata. Y también el gobierno de Chile, el señor Sartén Piñera, colocó una alternativa diferente. Dijo yo, le paso un millón y tanto de plata, un millón y seiscientos, no me acuerdo, según él. Dos millones y seiscientos. Dos millones y seiscientos. Para la clase media. Pero reguló, ¿eh? Lo reguló. Pero entonces la gente no creyó, no le creyó al gobierno, porque dijo que si a la final les fuera que abrucar los meses que se nos debía pagar, y apagar el gobierno. La gente nunca creyó ese tema. Dijo yo, sale un 10% más. Y lo sacó. Y a eso, más encima, los trabajadores de toda la vía, los constructores, los del pueblo, como yo le digo, Juan Barría, la mano no calificada. ¿Ya? Y más encima que te hace, te fortalece. ¿Es en la economía del país? No sé. Nos mandan saludos a Joel Adrián. Dice que es muy bueno. Les manda saludos. Y Claudio Chauquil, está en Puerto Natales. Está viendo el programa. Así que, un saludo chiquillo de ahí. Puerto Natales. Sí. Un saludo para todos que nos ven. De hecho yo quería, a propósito ahora de los saludos, quiero extender un saludo en este momento a todas las personas que desarrollan labores en torno al campo, en el bosque, porque un día como hoy, en 1967, se aprobó la ley, se estableció la ley de sindicalización campesina y se aprobó y comenzó en función la reforma agraria. Entonces ese día se estableció como el día del campesinado. Vaya un saludo para todas las personas que se dedican a esta labor fundamental en nuestra sociedad y que hoy día está aún más de relevo, que es la protección y el trabajo en el campo. El bosque nativo, dentro de toda su infinidad de riquezas que nos entrega, hay una particular que es a la que le debemos la vida. Es quien purifica el aire. Si no hay bosque, no hay aire. Así de sencillo y así de fundamental es la labor que desarrolla la gente que trabaja en el campo y que protege el bosque nativo. Un abrazo para todos los campesinos que en el caso de Chiloé mezclan absolutamente esa labor como diría un escritor chilote con un pie en el mar y con un pie en la tierra. Una gran verdad. Un saludo grande para todos los campesinos que tenemos a todos en la ruta costera de verdad, de la isla grande Chiloé, de Chacao, Paro Pulero, pasando por Punta Chile, de Gán, Alto la Mecura, por todos para allá. Toda la gente me conoce para allá. Un saludo tremendo grande y también para acá en la península donde está Paro Corona, Andal Yuste, Carumán. Nos falta así que un montón de gente que sin duda es forzada, se saca la mugre todos los días, ha visto el sufrimiento, ha visto el hambre, ha comido cebollas con color siempre y esto no le afecta en nada. Si esto para ellos debe de volver a pensar en años atrás nada más en los 80 cuando esta situación económica también la vivimos y que ellos están acostumbrados y para los Chilotes y para los que somos del sur prácticamente no disminuyen algunas cosas como cuando está estudiando una hija en una universidad o en un estudio superior pero en sí el ADN del Chilote, el ADN del sureño está acostumbrado a sufrir con los terremotos, con los temporales, con la esperaniza, con todo, un tremendo saludo a toda la gente campesina como dice Vlade y también a la gente que nos ve tanto en Punta Arena donde hay una colonia de gran cubitano es enorme y todo el sur para allá también nos saludan en las estancias nuestros amigos los buzos que están en toda la trabajo de Salmonera que están regados 17, 20 días para abajo campesinos del mar que para llegar a su casa tienen que pasar por barriera sanitaria hay un montón de cosas que un día tienen que hacer si muchas veces tienen que ir al trabajo o simplemente quedarse en el cubo hasta que hagan su cuarentena y volver a trabajar así que saludos grandes para ellos Vlade si, yo creo que haciendo esa mención como decíamos del campesinado volvemos también a la discusión que es cuál es la cobertura que tiene el Estado respecto de ese tipo de trabajo de esas comillas informalidades no estar en el sistema es penado digamos está como en vez de recibir una ayuda por no estar adscrito en términos formales por ejemplo a este sistema o no tener un empleador en el caso de los campesinos que trabajan son su propio equipo digamos que puede tener ventajas respecto del elemento como laboral porque hemos entendido que el trabajo es la esclavitud moderna pero si cambiamos los conceptos respecto del trabajo de cuál debe ser la relación en torno a lo que entregamos a la fuerza de trabajo que entregamos y a lo que se recibe hay que elaborar nuevos parámetros yo creo que hacia eso es lo que estamos llamando hoy día insisto la discusión del 10% y lo que generó dentro de la discusión parlamentaria creo yo que en términos reales nos movió el foco de lo que venía ocurriendo porque insisto el 10% es nuevamente asumir que la solución a los problemas que han sido generados por este sistema las tenga que pagar el trabajador las tengan que pagar las personas aquí no hay una actitud del estado de protección hacia sus ciudadanos insisto la relación que pueda tener una persona que vive hoy día en Chiloé que vive en el archipiélago que vive en cualquier espacio territorial que embarga toda la la amplitud del territorio nacional que identificación que sentido puede tener con un estado que ante este tipo de problemas lo deja de lado se desenmarca de las problemáticas establece una solución parche para elementos muy puntuales y como decíamos el otro día para una cantidad de la población que ya se veía afectada por el funcionamiento de este sistema yo creo que el desempleo no es algo que haya sido provocado específicamente por la pandemia la capacidad que tenía la gente de sobrevivir era porque podía salir a determinados lugares establecer determinado tipo de relaciones sociales en donde se intercambiaba no solo dinero sino otro tipo de elementos de intercambio efectivo pero que con la pandemia con la con el modo de enfrentar la pandemia por parte del estado ha visto aún más mermada su capacidad de generar recursos por lo tanto insisto esta discusión no es si el 10% era lo que nos iba a salvar o no yo creo que era lo mínimo lo mínimo que se podía hacer hay personas que creían que había que aplaudirlos por esta votación y como decíamos delante o sea vimos que de izquierda a derecha hubo una transversalidad en decir esto hay que hacerlo y hay que votar a favor de este 10% y que sea algo te das cuenta como es la gente humilde de este país de nuestro país mi país cuando yo escucho estas palabras y veo a los diputados y senadores y veo a mis amigos los que no son mis amigos pero para mí son amigos igual da lo mismo la gente pegada al televisor esperando la votación de estos tipos esperando la votación de estos tipos nadie lo pescaba devalorado totalmente claro no nadie quería saber nada político no me interesa y después miramos por el 10% oye cuando teníamos hace 10 años atrás un sueldo de 280 lucas 200 lucas 250 desde acá hay el 10% porque tienes que una vez que tienes un contrato es obligación que tienes que tener tu 10% tenés 5 personas en la casa pero como te digo yo estamos tan acostumbrados a vivir con lo que tenemos hacer cosas que de repente como me dijo un amigo comiamos fruta picada pero viene la vaina entonces yo me río de verdad yo me río y de verdad que me molesta porque no es nada este país no entrega nada a la masa obrera cuando está hablando que el 70% del país de la masa trabajadora gana menos 400 lucas hoy día 2021 2020 yo hoy día escuchaba la radio Estrella del Mar un sector rural que le llevó la luz no sé de qué estamos hablando no entiendo entonces de qué yo voy a hablar del 10% no saquen todo eso y se reienta ese sistema y cosa que dos meses más tres meses más cuando llegue políticos nuevos cuando llegue gente que tenga ganas de trabajar y hacer la pega sepa o no sepa con las ganas de hacer las cosas bien con el corazón colocando el pecho las balas no importa no sepa la parte política pero tenga la intención de mejorar ¿cierto? 305 como se rompe el sistema y como dice que todo tiene que estar en la línea del sueldo mínimo la pensión de esa persona que no ve la persona que no tiene tiene las dos piernas cortadas que tiene inmovilidad que tiene que depender de una persona para que los cambie para que los lleve al consultorio que tenga un sueldo digno que tenga una pensión digna de 400 o 500 lucas ahí vamos a ser un mejor país pero mientras tengamos estos sinvergüenza porque hay que ser así veo en televisión porque a mí se me acuerdan de un poquito antes y me ilumina la puerta veo en televisión que el tipo va a sacar la basura y llega un tipo y lo agrede y saca la madre y dice que es todo con esa prepotencia de un chileno a otro chileno que era concejal era concejal de Viña del Mar ¿te das cuenta? entonces ¿cómo lo trata de toda la gente? yo creo que lo que dice Marco tiene razón en un sentido que es como nadie quería o nadie aprobaba la gestión de estos políticos y luego nos tienen pegados al televisor viendo esta discusión a mí me interesaría que eso también lo pudiéramos nosotros analizar de una manera más crítica si nos pegamos al televisor para ver el 10% quedémonos pegados en el televisor para ver qué se siguió votando y qué se está votando ahora en el Congreso esta discusión del 10% es la antesala a la discusión del sueldo mínimo ahora viene la discusión del sueldo mínimo este tipo de argumentos este rajar vestidura este señor Moreira que hoy día parecía como dependiendo de los trabajadores qué va a hacer ahora con la votación respecto del sueldo mínimo cuál es el seguimiento que hacemos nosotros de nuestros parlamentarios en el caso particular por ejemplo de la provincia de Chilué en el caso particular de nuestro diputado cuál fue su votación diputados de Santuidad por ejemplo o cuál fue la votación respecto del corte de los servicios básicos resulta que el diputado Santana votó a favor de que si usted debe la luz o debe el agua se le corte imagínese ya estamos en un periodo en un estado de excepción constitucional eso es lo mismo absolutamente ese tema yo creo que es una discusión válida que es si nos vamos a interesar por el tema sigamos ahí en esa presión porque ellos son representantes nuestros son servidores públicos ellos están ahí para servir y para administrar de mejor manera lo que como país tenemos las riquezas como país tenemos deben ser administradas de buena manera pero para el servicio de la gente que habita en este país hay un tema particular se votó el diez por ciento perfecto a favor pero además además así juntito aparejado se votó una una posibilidad de rescate a la gran empresa por parte de los fondos de la AFP resulta que para que Juanito Pérez saque un millón de pesos del fondo de pensiones es un descalabro económico pero para que la AFP entreguen diez mil millones de dólares a las grandes empresas no hay ningún problema y ojo que esa es la misma Cámara de Diputados la misma Cámara de Senadores que aprobó los mismos personajes los mismos personajes les aseguro que hay que hacer acá un seguimiento al comportamiento de los fondos de pensiones en estos días es un horror el hecho de que en tres o cuatro días se pierda cantidad de dinero que tú tienes en tu fondo de capitalización individual es individual es tuya resulta que ahora hay conflicto hasta para cambiarte de fondo A, B, C, D, E son fondos de inversión uno es más conservador el otro es más arriesgado resulta que si no es por felices y forrados si no es por el movimiento no más AFP hace un año hace dos años la gente no tenía idea que tú te podías cambiar incluso de AFP entonces un negocio es tan bien urdido tan bien armado Recuerda que acá te regalan relojes perfumes claro un tipo de cosas una salida almacena con tu señora por cambiarte de AFP o sea qué negocio yo creo que esa es una discusión que debemos abordar es cómo se va a afrontar esto y es señores políticos efectivamente esto llegó para quedarse porque acá la gente no se puede seguir quedando de brazos cruzados esperando que ustedes hagan algo porque ya la historia lo ha demostrado si el pueblo que elige a sus representantes no sigue ahí no está ahí presionando no hay resultado yo creo que eso es lo más importante porque acá la gente es la que se tiene que dar cuenta las personas comunes y corrientes del poder que tenemos del poder que tenemos por lo menos la gente se da cuenta sí mentalicemos nos tocamos cuando comenzó el estallido social y que va a seguir tenía determinado alineamiento y uno de ellos tiene que ver con el fondo de pensiones ¿por qué? porque la vejez en Chile no es digna así de sencillo antes de la pandemia y después de la pandemia los ancianos en este país tienen que seguir trabajando porque no hay una cobertura y tu pensión está prolongada a los 105 años de vida 110 años de vida las mujeres se pensionan a los 60 y los hombres a los 65 pero tú como persona tienes que dejar una platita para tu cónyuge sí esa es la agleta chica esa es como que nos lo dicen todos esa es como que ahí entonces vemos todo todo un tema de oscuridad y sombras que no hay claridad yo creo que el llamado Marco como dices tú si no hay claridad y si está todo esto enmarañado el llamado es a que sigamos informándonos si quiere no nos crea nada nosotros pero fundamentalmente que se cuestione el porqué son así las cosas yo quiero dar un saludo en este momento a un espacio que fue un lugar detonante para poder establecer información fidedigna y clara la fundación sol desde el inicio de esta discusión ha puesto en el tapete temas principales de esta situación por ejemplo la campaña del terror con los mismos elementos de análisis con la misma información de la superintendencia de la AFP ellos elaboraron informes con la misma pizarra y que ellos elaboraron informes que fueron a la comisión del senado y los números son los mismos pero por qué eso no aparece por qué por ejemplo las AFP tienen para aparecer a dos páginas en los diarios de circulación nacional y el mismo estudio hecho por la fundación sol tiene que ir siendo difundido por nosotros porque ahí está el gran secreto mientras ellos sigan trabajando para la organización popular para los trabajadores ahí está esa verdad y nosotros somos responsables de difundirla de estudiarla la economía tiene un nombre muy claro le pusieron economía para decir que usted no puede opinar respecto de las cosas que no saben porque no estudió economía porque no sabe matemáticas porque no recibió educación en el colegio respecto de lo que ocurre cuando hablan los expertos pero hay una claridad anterior la economía su nombre completo se llama economía política ese es el nombre de la ciencia que se dedica a estudiar de qué manera se reparten y se entregan los recursos de un determinado espacio Estado etcétera desde Adam Smith desde David Ricardo en adelante economista se llama economía política pasa que ese apellido de política se le quitó para no entrar en la discusión con todas las personas y decir no nosotros los expertos hablamos de economía nos alejamos de los políticos pero la economía es política por lo tanto la economía es una ciencia social no es una ciencia exacta acá nos han querido vender que la economía es dos más dos igual cuatro resulta que no la economía ¿sabes por qué? no es una ciencia exacta ¿sabes por qué? economía política porque tiene que ver con cómo los seres humanos se relacionan socialmente por eso hay distintos modelos o marcos económicos no es casualidad que nosotros en este país tengamos este modelo de cosas que dice que yo tengo tanto dinero puedo comprar tantos elementos y puedo rentarlos puedo venderlos puedo hacerlos eso es porque tenemos un modelo económico determinado pero fuera de ese modelo hay más mundo podemos pensar otras relaciones económicas cuando usted hace un trueque cuando usted hace un intercambio que no media el dinero usted está pensando fuera del marco que este modelo económico propone eso es importante habrá no otras maneras de pensar no es la única manera y eso es de lo que nos quieren convencer algunos expertos y esa responsabilidad de nosotros no podemos hablar y esa responsabilidad de los que están mirando estos pisos pegados ahí y viendo la votación que nunca hayan visto y que nunca hayan visto ni ni idea cómo se llamaban estos diputados ni senadores lo conocieron por primera vez lo conocieron y miraban por nosotros al final tenemos una noción de que Moreira es de derecha pero un tipo que no tiene idea o no cacha mucho en política porque nunca le ha interesado la política pero al final le va a votar igual entonces ese es el tema pero cuando tú ves que están todos bailando para el mismo lado esto es un negocio para todos cuando vemos que queremos abrir todo para que se normalice paso a paso y viendo el tema cómo está vemos que otra vez no estamos jugando vemos que otra vez estamos pensando en la plata sobre la salud de la gente va a llegar un minuto porque sin duda saliendo del 10% un poquito estamos tan emocionados de la conversación hablemos entonces un poquito de lo que o de la consecuencia en este caso el gobierno tenía una postura y los diputados y parlamentarios plantearon otra ¿quién fue el que salió perdiendo acá? el gobierno ¿verdad? mire cuando se promulga una ley generalmente se llama a una conferencia de prensa van todos los periodistas se publica el diario oficial y se firma Sebastián Piñera firmó y promulgó esta ley en secreto la firmó calladito y la puso Sebastián Piñera no presentó el mismo proyecto para la clase media fue cambiando en el camino y hoy día hoy día se realizó un cambio de gabinete solo con ver los nombres que se establecieron ahí por ejemplo Andrés Alamán fue nombrado ministro de relaciones exteriores pero hace una semana Andrés Alamán era el de la batuta de rechazar este 10% ¿qué estamos viendo ahí? lo sacamos de acá de esta batuta política y lo ponemos en el ministerio de relaciones exteriores tenemos a Víctor Pérez nefasto personaje de la historia de este país asociado directamente a la dictadura militar sin ningún tipo de tapujo de cielo son tipos que estuvieron en ese tipo de procesos menos mal no se pueden elegir pero ahora pasó al ministerio del interior sale Gonzalo Blumen y el traíctor Pérez o sea yo creo que acá hay un Mario Desborde Mario Desborde y pasó a defensa porque era un disco lo que entró de ese enfrentamiento de pasadita nuestro coterráneo el chilote duró muy poco en su cargo no hubo capacidad de gestión no sé si todos estos pasan por la FC como es el tema porque todos son contratos de planta entonces ahí hay un tema de que como el gobierno reaccionó ante esto con un cambio de gabinete que plantea muy bien su postura cada vez más alejado del sentir popular cada vez más alejado de soluciones para el pueblo cada vez más ensimismado en ese 6 o 5% de aprobación que debe tener Sebastián Piñera yo creo que acá si algo que va manifiesto es que tanto esta coalición como esta administración de gobierno no ha dado el ancho pero para nada para ninguna de las labores que ha encomendado un gobierno insisto es quien administra el estado estado permanente gobierno que va variando este gobierno no ha sido capaz de administrar el estado póngale pandemia póngale estallido póngale lo que sea pero hay que dar luces de saber gobernar hay que dar luces de administrar hay que dar luces de que necesitamos cobertura social lo que da molesta la verdad y lo molesta a la gente que está mirando sin duda la poca empatía la poca preocupación que tienen los políticos tanto senadores y diputados con la gente con el pueblo verdad hablamos de las clases los niños por sistemas online los profesores sacándose la mura en su casa está leyendo y estudiando y el senado o sea el lujo de no llegar el sistema internet a todo el país o sea los niños y después decir no sé por qué quieren repitiendo o lo hacemos pasar a todos pero por qué o sea vemos que hay intereses creados vemos que son los mismos tipos que se benefician con la FP y son pagados por los dueños de estas grandes cadenas de negocios supermercados y montones de cosas de inversiones que el obrero el que trabaja en la calle el que le gana 200 en lujo porque más de eso no gana tiene que pagar el de porción sí o sí para que estos tipos pasen gratis coman gratis y tengan la vida viviendo en una burbuja como si fuera bienvenido pero entonces no o sea por qué no entregáis si estáis entregando un notebook a un niño como dice Juan P como dice cualquier perito es que sea un nuevo bonito rojo celeste azul pero no le dais internet o sea para qué entregáis cosas que el niño y la persona puede hacer su clase herramientas herramientas básicas hay un negocio hay algo absolutamente ¿cómo de qué o sea tú dices que el diputado Santana votó en contra para que según llegue un momento la luz se la ocurre yo creo que nuevamente establecer que estamos en estado de catástrofe ese es el tema la discusión del 10% solo se pudo dar porque estábamos en estado de catástrofe ese es el paraguas legislativo que nos rige hoy día por eso seguimos con el toque de queda por eso hay barreras sanitarias por eso hay comunas que entran en cuarentena caso de Puerto Montt mandamos un saludo a las personas de Puerto Montt mañana desde las 22 horas entran en cuarentena situación que va a haber digamos están dando un giro en la conversación pero tiene que ver con lo mismo que va a tener que o se va a modificar esta relación que había de comunicación entre Puerto Montt y el archipiélago las personas igual seguían no sé si tan masivamente pero si uno salía y entraba del archipiélago y a Puerto Montt entonces eso va a tener que tomar los recuerdos hay que tomar los recuerdos necesarios pero como decíamos yo creo que esa discusión de por qué en este momento se da es por lo mismo porque la gente ya no da más o sea estamos viviendo una pandemia a nivel global mundial pero superamos y ya queremos levantarla absoluta o sea los pasos que se quieren dar de manera no sé yo creo que hace tres meses nosotros cuando comenzábamos a hablar acá decíamos ojalá que las medidas que la gente sepa y resulta que hoy día apareciera que estamos dando vuelta a la tortilla que es donde la gente se ha informado tanto que sabe y sola está actuando en vez de esperar lo que dice el gobierno porque ojo es nefasto esto de los pasos para ir abriendo o cerrando el confinamiento o sea sigue el toque de queda pero se puede abrir la discoteca o sea a ese nivel de situaciones hemos llegado entonces hacemos el llamado a información Provencia Vitacura Las Condes todos los barrios altos están abriendo se abriendo los barrios las comunas más pobres confinadas o sea ya hay 140 160 días encerrados y así que no encerrados y la experiencia yo no entiendo porque el gobierno dice de lunes a viernes pueden transitar no hay un problema pero el sábado domingo estamos con la antena o sea como el sábado domingo el virus no sé como que se va a tomar vacaciones y pasamos lunes nuevamente nuestro director es el childito acá en la hora creo que nuestros amigos están muy entusiasmados viendo la conversación y nuevamente le enviamos un saludo quería hacer una mención antes de terminar muy pequeña pero no por eso menos importante y tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro territorio que tiene que ver con la toma de la gobernación y del asunto de la CONAE y de la oficina de la CONAE por parte de las comunidades de Huilliche durante la semana pasada y por la declaratoria desde el territorio histórico de Huilliche respecto de este proyecto de ley presentado para el reconocimiento del pueblo huilliche como una etnia creo yo y solo dejo invitado a eso a la conversación y a la discusión de estos elementos porque es un proyecto de ley presentado por entre otros nuestro tristemente célebre Moreira sin el conocimiento apropiado sin el respaldo apropiado me atrevo a decir yo desde el área de investigación histórica al cual me dedico que pretende un reconocimiento hacia el pueblo originario al pueblo huilliche separándolo cercenándolo desmarcándolo del pueblo mapuche pero además engañoso porque este proyecto reconoce como etnia al pueblo huilliche que es la legislación del estado de Chile y no como un pueblo originario como lo menciona el artículo 169 de la OIT que es lo que rige a nivel mundial para el reconocimiento de los pueblos originarios eso es un pequeño gran diferencia entre llamar a un pueblo y llamarlo etnia legalmente hay una situación muy compleja y yo estoy en este caso del lado de las personas que han dicho esta es una discusión que tiene que ser más amplia esta es una discusión que necesita más participantes esta es una discusión de la que se deben integrar más elementos sobre la mesa el estado no puede de una manera así elemental solo decir este es etnia este pueblo merece reconocimiento y esto se enmarca dentro de un proceso que poco a poco ha ido queriendo cercenar al pueblo mapuche e irlo desmembrando en pequeños espacios como si esto no tuviera una unidad cultural y territorial un abrazo un fuerte abrazo a la lucha del pueblo originario mapuche y del pueblo huilliche y que le pongamos ojo a esta discusión que tiene que ver no solo con un chovinismo de decir hoy queremos ser distintos o parecidos o iguales yo creo que acá hay una discusión más de fondo necesitamos una discusión real necesitamos no solo de los expertos sino que necesitamos de quienes son explícitamente los aludidos la voz tiene que ser de las comunidades no puede solamente un tipo por investigo como senador decir oye esta es la categoría que le corresponde a un pueblo no yo creo que no bien muy bien no se olvide las palabras de mi amigo Oladio verdad gente como es la que necesitamos para que esto funcione y esto cambie y verdad hablarle a la gente muchas veces hemos escuchado yo he tenido intervenciones me han llegado comentarios fuertes de personas muy cercanas a mi que nada nuestro objetivo mío por lo menos no es hablar más del gobernador hablar más del alcalde hablar más que directamente se sintió como ofendido el gobernador así que no hablamos netamente de lo que es él es como persona como trabajador que es un trabajador nuestro un trabajador del pueblo y que es lo que hace como trabajador de nuestro mismo pueblo así que nada un abrazo para todos chiquillos siempre me están hablando de la verdad capaz que nos nos equivocamos porque somos simplemente comunicadores sociales que queremos entregar nuestra voz nuestro conocimiento a la gente a la pinta de nosotros sin tantas palabras sin tantos porcentajes sin tanta tracibilidad ni nada hablar de como uno escuche como uno ve porque muchas veces la gente le falta información la gente no capta ni el payaseo que tiene la televisión nacional y la televisión abierta que llegan todos los políticos que estén trabajando están payaseando y esperando a Bladi después de 7 minutos que les va a pasar hablan con un diputado o un senador simplemente que él te espere 7 minutos porque te conteste el teléfono amigo mío un abrazo enorme siempre un saludo respetaciones Ancuirana ahí Bladi y nuestro amigo Juan Barriga ahí en el aire el día martes otra vez y todas las sugerencias bienvenidas sean y un saludo un saludo al grupo si eres de Ancud sabes que el más grande que tenemos en la provincia con 80 mil suscriptores anunciadamente y que es un espacio en donde también se construye comunidad yo creo que también hay un espacio que hay que comentar y que hay que trabajar aportar y antes que nos vayamos chiquillos piensen un poquito las barreras sanitarias nuestros vecinos son Portomón nosotros dependemos de Portomón tanto de la salud como todo abastecimiento según mi impresión y estamos tan cerquita Portomón tiene muchos infectados y si lo es no está preparado no estamos preparados antes y mucho menos no estamos preparados ahora si tenemos más infectados cuidémonos mucho ustedes son los las autoridades sanitarias ustedes son los políticos ustedes tienen que darle la solución a la gente nosotros solamente tratamos de abrirle las orejas las pailas y los ojos para que usted piense en la gente que no tiene nada que comer los días y si sigue esta pandemia simplemente no va a morir de coronavirus va a morir de arme buenas noches amigos que no va a morir